Tengo ya cortados los trozos de yuca, ahorita los voy a pelar. Las traiga al fuego con agua y un poquitito de sal para que vayan agarrando sabor. Ya está bien cocida y como pueden ver está súper blandita, miren hasta se vienen trozos. Las voy a dejar enfriar un poco y luego voy a retirar esta raicita que tiene en medio y luego vamos a entomatar. Cazuela con aceite, traigo cebolla, tomate, cilantro y los voy a sofreír por un minuto más o menos. Ahora voy a traer la yuca, le voy a poner sal y pimienta y los voy a sofreír por unos 3 a 4 minutos. Yuca cocida y entomatada, la voy a acompañar con un trozo de pollo doradito y una ensalada fresca.